Coronado, agarrando su pedal, y ya pidió cuenta, ahí sale, levantando, el cambio, guapoteando, se queda, levantando, levantando, el relajo, Víctor Coronado, se aplaude, se aplaude, se aplaude, se aplaude, eso se aplaude, bonito juego, bien sentado, le está matando, le está matando, ahí se esperó un poco difícil, pero que excelente jugada, damos el aplauso a Víctor Coronado, en ese relajo.